Bueno, una de las mejores experiencias de mi vida que me va a marcar, por toda mi vida se la voy a contar a mis hijos y a mis nietos y bueno y a todos ustedes de qué chévere es Venezuela. Acá vamos a ver una anaconda de tres metros, más o menos, un poquitico más grande, cuatro, cuatro metros y medio más o menos, la cargué y todo, no podía cargarla, estaba como en la mitad, me tuvieron que ayudar, obviamente yo no le agarré la boca pero tenía un experto ahí agarrada la boca y nada, yo nunca me imaginé estar ahí, estábamos buscándola durante todo el programa y la encontramos gracias al señor Víctor que es el experto a quien apure y su hijo. Así que bueno, vamos a seguir viendo qué más sorpresas nos tienen preparado este llano tan hermoso, Venezuela, el mejor país del mundo. Adiós, Anaconda, Adiós, Anaconda.